¡Hola chicas! Bienvenida a otro video más. Tutorial de cómo hacer cupcakes. Necesitaremos dos huevos. Vamos a echar la harina, vamos a echar los huevos. Ahora vamos a echar el aceite. ¡Ya volvimos! Ahora vamos a pavir. Ahora batimos. Ahora vamos a poner capacillas. Si no es nada menos. Vamos a probarla a ver qué tal quedaron. ¡Delicioso! Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy y no se olviden de suscribirse y denle like. Nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!